Como el capitán de un navío voy naufragando bajo el agua Ya perdido y sin dirección no encuentro donde salir El ritmo poderoso de esta canción me ha robado los sentidos Como si fuera poco no puedo escapar de esta loca sensación Yo sé que es muy difícil de entender Pero eso no lo hago sin querer Fundido con la arena mi alma espera reventar Las alzan a mis penas y el sol roto poder alejar La mosca en la botella me hace mella, me hace mal No creas que termina solo acaba de empezar Yo sé que es muy difícil de entender Pero eso no lo hago sin querer Es para mover los pies Como marea sube y me va ahogando Si esto no para de crecer Me marea sube y me está ahogando Yo sé que es muy difícil de entender Pero eso no lo hago sin querer Pero eso no lo hago sin querer Pero eso no lo hago sin querer Es para mover los pies Como marea sube y me va ahogando Si esto no para de crecer Me marea sube y me marea sube y me va ahogando Me marea sube y me va ahogando ¡Gracias por ver el video!